Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal y pues vamos a continuar con este tema 4 que es espacios vectoriales y bueno pues ya en anteriores videos, bueno en el video anterior comenzamos a trabajar con las ecuaciones implícitas para convertirlas a ecuaciones paramétricas y posteriormente encontrar la base de ese espacio vectorial en este ejercicio nos dice bueno pues hay que encontrar las ecuaciones paramétricas la base de las siguientes ecuaciones implícitas nos dice que b es igual a x1, x2 que pertenece a un espacio vectorial en r2 tal que x1 es igual a x2 y ahí está la ecuación implícita, esto lo podemos interpretar también como x1 menos x2 igual a cero ¿sale? pero aquí tenemos que x1 es igual a x2 entonces vamos a ver primero cuántas dimensiones tendrá nuestro subespacio y a su vez cuántos parámetros vamos a requerir y para ello bueno pues vamos a ver nos dice que el número de ecuaciones implícitas ¿cuántos hay? bueno pues hay una, hay una ecuación implícita dice que es igual a la dimensión del espacio es r2 por lo tanto es la dimensión 2 y cuánto le tenemos que quitar al 2 para que nos quede 1 bueno pues quitamos 1 y esta es el número de parámetros que vamos a ocupar 1 que bueno pues yo voy a denotarlo por alfa ustedes podrán ponerle cualquier otro nombre entonces si tenemos que es un solo parámetro nos dice también que va a ser un solo vector en el subespacio vectorial y bueno pues yo decido que x2 es igual a alfa ¿sí? y como nos está diciendo que x1 es igual a x2 entonces x1 también es igual a alfa y ahí tenemos nuestras ecuaciones paramétricas ¿sí? o nuestra ecuación paramétrica tenemos este que x1 es igual a 1 alfa y que x2 es igual a 1 alfa también ¿de acuerdo? y por lo tanto la base de este espacio vectorial dadas las ecuaciones implícitas va a ser un vector conformado por 1,1 ¿sí? esa es la base y pues bueno como comprobarlo pues aquí está si x1 es igual a x2 ¿sí? si quieren comprobarlo para 1,1 sabes que este es x1 y sabes que este otro es x2 dice que x1 tiene que ser igual a x2 y cuánto vale x1? vale 1 cuánto vale x2? vale 1 1 es igual a 1 y por lo tanto bueno pues tenemos precisamente ya la comprobación se comprueba a partir de la ecuación implícita y pues eso es básicamente este ejercicio no tiene ninguna ciencia está bastante sencillo pero bueno pues es lo que tenemos ahora igual que otras ocasiones bueno pues les dejo este otro ejercicio desarrollenlo encuentren cuál es la base ¿sí? de este espacio vectorial y en el siguiente vídeo vemos la respuesta ¿sale? nos vemos hasta la próxima ¿sale? 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 ¿sale?